Muchas gracias Javier. Gracias amigos. Castilla y León se ha puesto en pie. Gracias Mañueco porque te dijimos que convocara las elecciones y lo has cumplido. Ahora te pedimos una cosa más. No molestes. Tenemos que cambiar las políticas de la izquierda que has comprado. Y estamos preparados amigos. Tenemos a la mejor gente. Tenemos ilusión. Ganas de cambiar las cosas. Son décadas viendo a los mismos hacer lo mismo con los mismos pésimos resultados. Pero sabéis que Castilla y León tiene fuerza. Tiene historia. Tiene potencial. Y lo más importante. Os tiene a vosotros. A todos y cada uno de vosotros. A los que representáis lo mejor de esa España que no se arruga. De esa España valiente, recia, que sabe del frío, que aguanta lo que le echen encima y que no se rinde jamás. Lo dijimos hace unos pocos años. Hemos venido para cambiar las cosas. Hemos venido para gobernar en España. Pero sobre todo hemos venido para darle voz a tantos españoles, a tantos castellanos y a tantos leoneses que necesitan que alguien les represente, que alguien hable de su tierra, de sus pueblos. Alguien que sienta en el corazón y que piense igual que ellos. Por eso podemos hablar con tranquilidad, porque nosotros conocemos la realidad de esta tierra. Yo quiero dirigirme con orgullo, con agradecimiento y con verdadera satisfacción a nuestros candidatos, empezando por Juan y por todos los que encabezan y conforman nuestras listas. Gracias.